Música Pues se nos viene el agua viajeros, se nos viene el agua un poquito Pero estamos contentos porque ya hace mucho que no llovía aquí en la región Y es muy agradable ver el cielo nublado Unos buenos chaparrones que nos remojen Ah, porque la lluvia definitivamente es vida Y miren donde llegué Antaño, bar and grill Lo prometido es deuda Precisamente ahí arriba, ¿ya lo vieron? Me encanta el estilo como... El estilo que le dieron, ¿no? Como que muy antiguo Hay lucecitas así De verdad que se los recomiendo Pero se los recomiendo después de que vean el video Porque van a quedar fascinados de lo que hay ahí dentro Así es que... ¡Vamos! Esta es una de las subidas laterales viajeros Para poder ingresar aquí a este bonito negocio No es muy alto, es muy accesible Y vean aquí esta imitación madera en este piso Vamos a irnos derechito, ahí está la entrada Ahí está la entrada Pero antes de entrar al negocio Quiero que disfrutemos una fachada Las fachadas Que son totalmente de ladrillo Para darle ese aire industrial Industrial antiguo Muy dado en la época de la explotación de las minas Muchos edificios serán construidos así con puro ladrillo Vean allá Todo esto Todo esto, esa fachada en ladrillo Vean también esta lamparita aquí arriba Y este portón de forja No tiene soldadura, nada, ni una gota Solamente tiene remaches Vean esto Bueno, como abrazaderas Y los remaches aquí arriba Broches y todo lo demás Antiguo Todo es muy antiguo Es original esta Vean La única soldadura que tiene Bueno, es de donde está ajustada Pero me encanta este estilo Que le dieron aquí La entrada principal De este edificio Ahora vamos a buscar Cómo ingresar Estamos dentro Estamos ahora por la parte de dentro Y quiero que vean este Esta casa al fondo Esta casa verde me encanta Y vamos a expandirnos Vamos hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Porque estoy en el punto exacto En el cual la persona entra Y puede darse una idea De lo que le espera En este lugar Es un museo Algo totalmente visual Y esto me encanta Viajeros Es donde podemos darnos cuenta Lo que perdimos Vean este hermoso kiosco Por aquel lado Por aquel lado Lo que era la presidencia Y por este otro lado Otros edificios De la compañía Esto era nuestra Plaza principal Aquí en la ciudad De Nueva Rosita Hace muchísimos años Y dimos al traste Con todo En la supuesta Modernización Y destruimos un kiosco Sumamente Sumamente valioso Esta fotografía Es muy histórica Y me encanta Y me encanta también Esta banca Que está aquí Que es una banca Versión espejo De un árbol Esta es una colección De fotografías De diferentes Bueno Escenas De la vida cotidiana Aquí en la ciudad Nueva Rosita En los años 20 Años 30 Años 40 Son un lujo De colección Si vienes aquí No te pierdas Disfrutar de cada una De ellas Te va a encantar De veras Tal vez algunas Ya las has visto En alguna otra ocasión Tal vez otras No Pero atrévete A disfrutarlo Esto que está aquí Es un pequeño almacén Pero hay que Analizar bien bien Porque las puertas Son muy viejas Fueron conseguidas En otros negocios Que ya estaban siendo destruidos Entonces Se solicitó Salvarlas Vean este candadote Hay llave Hay llave De veras Para este candado Un candado original Wow Esto es de impacto De verdad Es que aquí En antaño Como te digo No solamente Disfrutan De una muy buena comida También De un deguste Visual Sin parangón De veras Van a disfrutarlo Se los aseguro La decoración Como le digo También es un tanto Industrial Para hacer ver Todo este mecanismo Que se utilizaba En Minera México En la antigüedad Y todo esto Vean la banca A la que me refiero Está cortada Exactamente Por la mitad De este árbol No sé si sea Nogal O sabino No sé que sea Pero Vean El corte Perfecto Como les digo Es un Corte espejo Porque está Así Una parte Y la otra Esto que está aquí Viajeros Es una vitrola Original Papá Original Mis viajeros Vamos a destaparla Por aquí Porque vamos a hacerle Un vistazo Vean el brazo Grueso El disco Como antaño Vean Se ponía aquí La aguja Se encendía El aparato Y empezábamos A disfrutar De una Rica música De aquella época Pero de verdad Que es increíble Como todavía Podemos encontrar Instrumentos Como estos Que funcionan Este instrumento Que estamos viendo Aquí Viajeros Funcionan Si un día Vienes por aquí A antaño A comer O a echarte Una bebida O algo Puedes solicitar Que uno de los Empleados De aquí Te pueda mostrar La música Aquí en este aparato Te va a decir Que sí Porque es un Verdero lujo Escucharlo Vean Estos Estos relojes Con la hora De París De Nueva York Y de México Es un Super lujo Este es de colección Este Este reloj Wow De veras Disfrútenlo Boulevard Antaño Hice por ahí Favor de no tocar El botón negro Y lo más curioso Viajeros Que cuando llegas aquí Oprimes el botón rojo Y cuando oprimes El botón rojo Suena por todo Todo el negocio Un escándalo Pero es parte Pero es parte del Del bufón Parte de la alegría De este negocio Que de veras Te va a llenar Totalmente Vamos Viaje adentro A ver todo este Esta decoración Mesas de madera Mesas hechas Con cortes De troncos De árbol Y todo esto Allá al fondo Está el bar Sensacional Acá arriba Hay más fotografías De navarrosita Todas en ese color Sepia En ese color Así Antiguo Que le da Esta magia Imprescindible Para un lugar Como este Y yo les voy a decir Hay otros lugares Que tienen decoración Antigua Pero ninguna Como este lugar Otros solamente Tienen fotografías Antiguas Y todo esto Pero no tienen Artículos Artículos Que tú puedas tocar Puedas utilizar Que estén en funcionamiento Antaño te ofrece eso Revisa la carta Hay una gran variedad De platillos Los cuales puedes solicitar También una gran cantidad De bebidas nacionales Y también internacionales Seguimos aquí el recorrido Vean estas cartulinas Aquí del santo Y acá la fotografía De una credencial Del que era El santo Pero ya en su versión Real Real El luchador Aquí tenemos esto Vean este Este hermoso piano Más adelante Vamos a degustar De su música Un piano No hombre De hace muchísimas décadas Y aquí encima Hay un teléfono Y una cámara fotográfica Vean nada más De hecho muchas de estas cosas Se han conseguido Se han conseguido En diversos anticuarios En Estados Unidos O aquí en México Siempre hay lugares En los cuales puedes encontrar Detallitos Que dan Mucha identidad A los lugares Vamos a cerrarle aquí Estas puertitas Más adelante Como les digo Vamos a disfrutar Del sonido Auténtico De este piano Por lo pronto Vamos a seguir Nuestro recorrido Viendo Algunos otros detalles Que tenemos aquí En este Museo Restaurante Antaño Vean este Este aparato Vean Teléfono público Local Larga distancia Aquí lo tenemos A un ladito Veanlo Funciona Viajeros Hagan la prueba Si vienes aquí A echarte una cervecita O a cenar O a comer Pide Utilizar este Telefonito Te va a encantar Te va a maravillar El sonido Oxidado Así De antes De veras Vas a disfrutarlo Vas a disfrutarlo Yo que solamente Ando aquí Caminando Y viendo Me emociona mucho Encontrarme con Este tipo de lugares Que Explotan El sentimiento Al máximo Te hacen sentir Que vuelves De un solo golpe A una época Que ya no A la cual ya no Perteneces Pero que Perteneciste En un tiempo Vean Esos abanicos Son Originales Originales Estos abanicos Hay varios Aquí en este negocio Funcionando Como les digo Funcionando Aquí tenemos Otro Otro Teléfono Otro teléfono Aquí en esta Esquinita Y vean También Esta Sala Ese sillón Es como De los años 40 50 No sé Ese estilo De las Viejas Neverías Allá en Estados Unidos Artículos Mineros También Encuentras Por aquí Me encantan Las fachadas Me encantan Estas paredes En ladrillo Vean Vean Tequila Muy Nuestro Nos da Mucha Mucha Identidad Este Carbonero Hay otro Teléfono Por ahí Atrás Es encantador Vean Esta Rocola Que está Aquí Ahorita La vamos A ver Por lo Pronto Vamos A ver Este Anuncio Antiguo Aquí Arriba Vean La Rocola Funciona También Aquí Puedes solicitar Canciones Se las ponen Aquí Canciones De antaño Para que puedas Disfrutar Ese sonidito Y sientas Que estás Allá En En Un Manhattan De los Años 20 De los Años 30 Te vas A sentir Bien Ambientado Y Te aseguro Que Tu pareja Te lo va A agradecer Siempre Le va A parecer Un Super Detallazo Que Estas Estas Sillas Que se ven Aquí Alineadas Están En La Barra Me encanta También La sensación De Marcar Un Número Y ese Sonidito Escuchen Wow Nada Mejor Que Tornar Que Tornar Al Pasado Pero Vengan Vengan Acá Vengan Porque Quiero Mostrarles Esto Es Una Maravilla Tan 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 Me Encanta Vengan A bailar Conmigo Este Sonido De Antaño Wow Esto Es Lo Que Más Me Ha Sorprendido En Esta Visita A Este Lugar Disfruten Lo Como Yo Lo Estoy Disfrutando Vean Este Instrumento Al 100% De Su Funcionamiento Algo Muy Antiguo Y Muy 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 Agradable Y Explosivo Más Que Nada Explosivo Al Corazón Bienvenido Tú Que Ya Brincaste Los 40 Los 50 Y Para Ti Va Ser Esto Un Encuentro Contundente Contigo Mismo Si Piensas Así Entonces Claramente Eres De Los Míos Ve Nada Más Este Ritmo Acompasado Riquísimo Viajeros Y Si Si Alguna Vez Les Ocurre Hacer Una Reunión Entre Amigos O Una Reunión Empresarial Este Es El Lugar Idóneo Este ¿Quieren Saber Por qué? Vean Esta Preciosura Despacio Vean Nada Más Esta Mesa Hecha Con Luz Ladrillo Es Genial Y De Fondo Esa Música Increíble Aparte De Eso Tienen Una Vista Afuera Vean Allá Esta Vista Y Más Bancas Para Acá Este Es El Espacio Como Les Digo Vista La Ciudad Y Ahorita Que Está Nubladito Como Lluviendo Está Impresionante Esta Es La Terraza Ah Caray ¿Qué les puedo Decir? Es Algo Muy Acogedor Vean De aquí Se ve La Ciudad Afuera Respiras Profundo Aquí Puedes Pedir Tus Cervezas Tu Refresco Tu Limonada Lo Que Quieras Y Pasar La Súper Compañía De Tu Pareja De Tus Amigos De Todos De Todos Los Que Tú Quieras Vean Estas Barras Están Hechas Como Les Digo De Pura Puritita Puritita Madera Aquí Aquí Hay espacios Para Todos Viajeros Para Todos Así Es Que Impresiona A tu Pareja Impresiona A tu Amigo A tu Amiga Impresiona A ti Mismo Y Ven Y Disfruta De Este Espacio Aquí En Antaño No Tienes Que Irte Lejos Nueva Rosita Esta Es La Sección Del Bar Muy Bonita Tienen Una Gran Variedad De Bebidas Desde Vinos Tintos Con Unas Copas Pulcras Vean La Gran Variedad De Vinos Que Tenemos Por Aquí Para Tu Disfrute Me Encanta Este Diseño Que Tiene Por Aquí Muy Industrial Muy Muy Industrial La Verdad Que Supieron Darle El Toque Perfecto A Este Negocio Vean Este Carrito Licor De Nopal Verdaderamente Estoy Impactado No Puede Faltar El Tequila Carbonero Bueno Que Nos Representa 100% Agave Aquí Nada Más Falta El Un Buendo Naurelio Y También Un Toño Briones Es Lo Que Está Faltando Aquí Esos Mezcales Representativos De El Estado De Zacatecas Comida Bien Caliente Y Bebidas Bien Frías Solamente Aquí En Antaño Bar And Grill San San Acces Comida ¿Ven lo impresionante que es este lugar? ¿Verdad que no les eché mentiras? Es un verdaderamente impresionante Tiene mucha, mucha identidad ¿Para finalizar dónde creen que los voy a llevar? Los voy a llevar a los sanitarios Bueno, comúnmente son los lugares que jamás nadie graba, ¿no? Pero en esta ocasión vale mucho la pena visitar los sanitarios Vamos a caminar por aquí Vean de pura entrada aquí Vas llegando a los sanitarios Y te encuentras primero con esta imagen de lo que era la chimenea Cuando la estaban apenas construyendo Aquí se ve donde la estaban construyendo Ahí se ve arriba Vean los planos Bueno, aquí está la parte de arriba Y aquí están los planos De lo que era la chimenea Entre 1929 y 1930 Este que está aquí es el sanitario de los hombres Bla Somos de mecha muy corta Somos muy breves Evitamos el bla, 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 bla Por eso nada más aparece aquí un bla Entonces entramos a los sanitarios Y es que este lugar, viajeros Es un viaje al pasado Entras al sanitario Bueno, hacer tus necesidades Aquí encuentras lo que es el sanitario Este que está aquí Anuncios muy antiguos De películas y todo esto Y pues bueno, no puede faltar la belleza de Marilyn Monroe Y claro La extraordinaria María Félix Después, en caso de que quieras Hacer otra necesidad Bueno, aquí están los mingitorios Los mingitorios Pero es una belleza Es una belleza Porque puedes estar aquí Haciendo tus necesidades En el mingitorio Puedes voltear a tu derecha Y aquí está una cartulina De lucha libre Vean ¿Se fijan? Igual, si vas a lavarte las manos Te encuentras con este mueble También antiguo Ahí está ese peladito que soy yo Ahí está Saludos a todos Y también aquí Está esta Vamos a A probar nuestra suerte Donde quede la flecha Es lo que vamos a hacer Gira flecha Y verás tu futuro Ah, que caray Echarme unas bien heladas En antaño Liquidar mi cuenta en copia Trabajar como loco Sacarme la lotería Voy a intentarlo otra vez No, le di Le di muy despacio No Todo me llama A que vaya al bar A echarme unas bien heladas Bueno, salimos de aquí Viajeros Ah, es que hasta me da cosa irme Porque está Muy padre este baño Ingresamos luego Al de las damas Y miren, no me equivoqué Las mujeres Puro bla 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 Multiplicado por millones Y ahora vamos a entrar Al baño de las damas Y a ver Qué es lo que nos encontramos De pura entrada Antaño Está al revés Aquí las letras Y ahorita les voy a decir Por qué está al revés Aquí está otra vez La flecha Para la suerte Igual Todo dicta Que la suerte Ir al bar En caso que la chica Esté aquí En el espejo Este Se está mirando Se tomó una fotografía Una selfie Y miren En la parte de atrás Se mira Antaño Nueva rosita Clarísimo No hay con que voltea La foto Ni nada de eso Ya está todo listo Aquí Me encanta Este espejo Porque es verdaderamente enorme Vean Muy grande Te ves de cuerpo entero En el baño de los hombres No hay un espejo Tan importante Pues porque nosotros Realmente no nos importa Mucho mucho la apariencia Así que digamos Como que wow Las mujeres Sí Entonces Aquí le da mucha importancia A esto Aquí hay otros dos espejos Vean estos dos espejos Aquí Muy hermosos Muy padres Ese es para poner toallitas Vean esta leyenda Acá Me encanta Este tocador Hecho totalmente De madera Vean Muy padre Este es un restaurante Familiar Puedes venir aquí Con tus Con tus Con tu esposa Nada más O con tus hijos Como mejor Te plazca Y pasar una tarde O una noche Aquí Es muy agradable Está abierto los fines de semana Desde el día jueves Por lo pronto Y luego Acá están ya Los sanitarios Pues que Pues son Pues muy comunes Pero Vean Aquí están unos labios En cristal Muy padres Vean Guau De verdad Que aquí Si se sacaron Un 10 Con estos Sanitarios Para damas Muy 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 especial Que les parece A ustedes Que calificación Le ponen a este A este Sanitario Bueno Personal Me gusta mucho Este lugar Y ahora Apagamos la luz Y salimos De este De este lugar Y esto fue Nuestra visita A este lugar Ahora ustedes Díganme Que les parece Este sitio Para venir Y pasarla Súper Quise Venir En esta ocasión Cuando no hay Absolutamente Nadie Porque es día De descanso Para poder Grabar este Video A mis anchas Y poder Mostrarles Cada uno De los detalles Sin tener Que molestar A los comensales Ni nada De eso Ha sido Que ha sido Una experiencia Súper padre Estar aquí En este lugar Me ha encantado Lo recomiendo Ampliamente No he comido Aquí Pero he visto La carta Y supongo Que Ha de estar Súper rico Este lugar Aquí En antaño Algún día Volveré Comeré Y les diré Que está Súper Pero más probable Es que sí Gracias viajeros Nos retiramos Gracias por haberme Acompañado En este Esta tarde noche Este día Aquí En antaño Y me despido Con esta rica Música Extraordinario Cuídense Nos vemos Nunca lo olviden Todos Todos somos viajeros Hasta la próxima Música 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 Música